Hola, hola mis amigas, ¿cómo están? Bueno, un día más acá con ustedes, amigas. Bueno, les cuento que hoy en Montevideo está fresquito, hay 19 grados. Se pasó para el otoño. Bueno, yo igual, de manga corta, como verán acá, manguita corta, porque a mí estos días me encantan. Y entonces pasaba yo por acá, con unas compitas pequeñas que tengo acá, que hice ayer, y se las quería mostrar. Y bueno, así que les voy a ir mostrando. Compré estos, estos son maníes, son maníes saladitos, no mucho, pero algo de sal traen. Bueno, y ahí no me puse los lentes, si no me pongo los lentes no puedo leer. A ver, a ver. Estos traen medio kilos, medio kilo son importados, que los compré acá. Bueno, después, unas gachetitas María, que nunca pueden faltar. Estas están 720 gramos, porque estas a mí al menos me sirven para tomar café, para tomarme de mate, para lo que sea. Es un lindo acompañamiento. Es una galleta que, la verdad, no tiene exceso de azúcar. Sí trae azúcar, sí, porque dice que tiene harina de trigo, ácido fólico, aceite vegetal, y azúcar invertido, almidón, sal estabilizante, lecitina de soja, y leudantes. Y bicarbonato. 720 gramos las galletas, pero rinden bastante, porque traen, a ver, a ver, a ver, traen uno, dos, tres, cuatro. Cuatro, este, rollitos, digamos. Y es de, esta es de, dice, industria brasilera. Esta es brasilera, pero los compré acá. Este, bueno, acá unos barquillos, que me encantan tener barquillos, para cuando hago algún helado, y entonces servirlo con barquillos. Es riquísimo estos barquillos. Yo me acuerdo, yo no los he visto más, pero cuando yo tendría 20 años, venían esta misma marca, de barquillos, que es esta, me paro, que es esta barquilandia, alguna más o menos, que sea de mi edad, se acordará. Y venían rellenos de santillí acá adentro. Ay, qué ricos que eran. Yo no sé si, o sea, la fábrica existe, sigue existiendo, porque si no, no, no estarían haciendo estos. Y es de acá, industria uruguaya, ya lo dice acá. Pero, yo no sé, amigas, si es que, este, que no daba resultado, no los vendían mucho, no hicieron más, de estos rellenos. Por lo menos, en todos los super, que yo voy a varios, no he visto. si alguna vive por acá, por Montevideo, y, conocen algún super que vendan, yo voy a la tienda, no hay, que ahí hay de todo. Voy al Devoto, voy al Disco, voy al Gian, voy a los 33, voy a Tata, todos esos que yo voy, no he visto. bueno, después acá, unas galletitas chiquilín, estas traen, 220 gramos. Bueno, después, compré unas castañas, de cayú, como me gustan, amigas, qué ricas que son. Lástima que son tan caras, acá en Uruguay. Acá, esto sale 890 pesos, el kilo. Acá hay, 205 gramos, y me salieron 183 pesos. Pero son tan ricas, tan ricas, tan ricas, tan ricas. Son riquísimas, amigas. Muy ricas son. Bueno, después compré este, aderezo, que, dice, para carnes, para, para este, papitas, para conitos, para todos esos snacks, para lo que uno quiera, ¿no? Para glicines. Bueno, aderezo provenzal. Este trae, que me dijo la chica, y me olvidé ahora, pero acá dice así, para provenzal. Bueno, dice que tiene, dice que tiene, que me dijo ella ayer, y ahora no lo veo, albahaca, porque tiene unas letras, amigas, que, a ver, a ver, sé que tenía, albahaca, perejil, y ajo, creo que era eso que me dijo, porque acá dice, para que es para carnes, y qué sé yo, pero ella me, ella este, me dijo que tenía eso, el colorcito que lindo, había uno, que era rosado, y yo dije, rosado, esto de qué será, y pregunté, y qué podía ser, de remolacha, obvio, de remolacha, y bueno, lo voy a probar, debe ser rico, para acompañar carnes, o sí, algo así, o cuando yo hago los palitos, esos que hago de, de cómo es, de glicines, integrales, bueno, para mojar ahí también, te venta rico, bueno, después compré, amigas, este atún, río de la plata, este, de 120 gramos, este, es un atún entero, es rico también, ese atún entero, a ver, otra cosa, hay por acá, no fueron muchas, estas compritas, porque lo que sí compré, muchos fueron, tampoco compré tantos, pero compré, digo, porque no me entra más, en mi, en mi congelador, dijeras, no, como se dice ahora, en mi freezer, es verdad, la parte del freezer, como tiene, para que se haga hielo, y eso, este, que cae el hielito ahí, tiene dos bandejas, me saca mucho lugar, pero es así, el freezer mío es así, se ve grandísimo, la parte de arriba, tengo el freezer, abajo de la heladera, pero se ve grande, pero a su vez, cuando uno compra, muchas cosas así, de congelado, se llenan enseguida, bueno, esas son ciruelas, amigas, ciruelas pasas, descarozadas, son bien, tiernitas, riquísimas, yo a estas las como así, o a veces, me pongo dos o tres, y me hago un litro de agua, y de vez en cuando, la tomo, me gusta más comerlas así, pero rinden más, y si las hago así, de la otra manera, bueno, después le compré a Lolita, que ya le di, que compré dos paquetitos, de estos, y unas galletitas, que a ellas le encantan, pero las tengo por allá, las me olvidé, las tengo por allá, a Lolita, la tengo acá, pero, pero a las galletitas, que le encantan, no sé qué traerán esas galletas, pero a ellas le encantan, bueno, después me compré, la cúrcuma en polvo, porque me había quedado, sin cúrcuma, amigas, desde que rompí, el bollón, que era grande así, que había traído de, de la Argentina, que me había salido baratísimo, las que me ven siempre, ya saben, pues yo les hice el cuento, que fui a abrir, y estaba lleno, y se me cayó, y bueno, y no había comprado más, bueno, la compré, tiene 80 gramos, yo había comprado un cuarto kilo, imagínense, tenía cúrcuma por ratos, porque esto lo que tiene, es que rinde, porque yo no hago té de cúrcuma, nunca hice, dice que es buenísimo, pero, yo lo pongo a la comida, o sea, le pongo un poquito, a lo que sea comida, le pongo, que capaz que no es tan eficaz, como hacerse el té, obviamente, obvio que sí, bueno, después compré, estos papelitos, amigas, para hacer, voy a ver si me animo, cuando los vaya a hacer, les muestro, dice que traen, 10, 10, 10, 10 este, 10 papelitos de estos, para hacer pan dulce, sí, este, 10 papeles, para medio kilo de pan dulce, que, por ahí, me hago algunos pan dulces, y los pongo en la freidora de aire, y lo pongo bien bajito, a ver cómo me queda, porque saben que yo, con esto de que me olvido de todo, amigas, ya saben ustedes, me pongo a veces las cosas, en el, por ejemplo, este tipo de cosas, que hay que, que ir viendo, cuánto demora, porque no es una cosa, que yo haga siempre, entonces, este, a veces se me pasan las cosas, porque las dejo, y voy a mirarlas, están medias blanquitas, que me ha pasado con la torta, y después voy, y ya, se me pasó, no quiero que me pase, eso, porque no está tan barato, la comida, como para estar, haciendo, y que no quede bien, y que yo, la verdad, me da trabajo, hacer las cosas, porque con la fibromialgia, yo, pasaría, acostada, y, haciendo casi nada, la verdad, por la, por la fibro, no, pero yo me exijo, y hago todo, lo que tengo que hacer de la casa, este, y me gusta hacer, porque también esto, esto también lo puedo comprar, hecho, y mi salida está más, en cuenta, pero, me encanta hacer, porque, es lindo hacer, lo de uno, lo que hace uno, con las manos de uno, parece más rico, pero siempre y cuando, no se queme, entonces, este, voy a hacerlo, en la, por lo menos, un par de ellos, voy a hacer ahí, para probar como quedan, en la freidora de aire, y así, este, uno le pone, yo que se lo pone, le pongo, a 140 grados, bien bajito, porque como eso, es cortito, no, así que, no voy a poner, muy fuerte, y lo voy a poner ahí, póngale, 15 minutos, y lo miro, y después, lo pongo, otros minutos más, hasta que quede, yo sé que un pan dulce, de un kilo, en el, en el horno convencional, digamos, de la cocina, demora 30, 35 minutos, a una temperatura, también de 160 grados, que es mejor, ponerla bajita, porque así, va, va este de a poco, cocinando, y ya va elevando, también, ya quedan, no se achatan, eso es lo que yo pienso, y es lo que, otras veces, otros años, he hecho, galletitas, de navidad, he hecho, pan dulce, he hecho budín, pero otros años, hasta ahora, ya hace como dos años, o tres que no hago, pero eso lo voy a hacer, bueno, acá anda otro, de lorita, y ya le di uno ya, y ese que le digo, de galletitas, que, le encanta, no sé de qué estará él, y voy a comprar estos, estos navitos, que, que son para poner el pan dulce, ahora adentro, creo que son, no digo que entrarán, porque yo como estaba cerrada, la bolsa no vi, pero, a ver como es de grande, pero que son, no son tan grandes, no sé si va a entrar el budín acá, el budín sí, pero el pan dulce, no creo, porque es redondo, y bueno, por eso, si alguno, capaz le podría regalar, este, así, pero es, es rectangular, y bueno, y si no, envuelvo algún regalito, de navidad, yo pensé que era el doble esto, o sea, que era así, y servía, y por no abrirlo, como siempre yo, este, las traje, pensando que era un poco más grande, que me iba a entrar esto acá adentro, o sea, el pan dulce acá, pero no, no, no va a entrar, no importa, igual las bolsitas me sirven para otra, otra cosa, que siempre hay para guardar cosas, para un pequeño regalito, o mismo si hago algún budín, a mí me gusta más hacer el pan dulce, antes, chiquilinas, cuando era más chica, cuando era más chica, como 25 años atrás, este, ustedes saben que me, me siento ahora un poquito, este, me gustaba, me siento porque así, las veo de acá, este, me gustaba, amigas, este, hacer, budín, porque el pan dulce, no me gustaba, pero eso fue hace años, yo creo hace como 30 años atrás, solo me gustaba el budín, yo digo, cómo uno va cambiando, a medida van pasando los años, ¿no? Porque yo, cuando era, ya les digo, 30 años atrás, me gustaba el budín, el pan dulce, no me llamaba la atención, sin embargo, ahora, me llama la atención, el pan dulce, siempre, y cuando esté, húmedo, bien hecho, este, quiero decir, en esos pan dulces, que vienen del, del súper, hay algunos, que son baratos, son los menos, alguna marca en especial, y no le voy a decir la marca, porque ni me acuerdo, pero mi esposo trajo uno, el otro día, y salía, era un pan dulce, chiquito así, yo creo que pesaba, 350 gramos, por ahí, pero era húmedo, no traía tanta fruta, ¿no? pero sí que traía, o sea, fruta brillantada, sí traía, pero poca, y de esta otra sequita, no traía nada, porque eso seguro es muy caro, pero estaba rico, le digo yo, la verdad que esta marca, hay que, hay que mirar, donde la compraste, para volver a comprar, porque, hay otra marca acá, muy conocida, que se llama, Portesuelos, bueno, esa, así es rico, los pan dulces, pero, este año, no los he probado, que son, término medio, que son más bien económicos, quiero decir, porque si uno va a comprar, un pan dulce, en la confitería, que ese sí, y hay que saber, en cuál confitería, porque, panadería, confitería, porque no son todas, que los hacen rico, este, no es gastar por gastar, hay que gastar en una, que uno dice, bueno, en esta pago, porque sale caro, ¿no? este, no voy a decir precio, porque este año no pregunté, pero, se entiende, porque, si uno lo va a hacer, con lo que lleva el pan dulce, con lo que realmente es rico, con la nuez, con las castañas, con todo lo que lleva, con la fruta brillantada, con todo eso, sale bastante caro, pero, no se compara, este, hay para todos los gustos, obviamente, cuéntenme en ustedes, si les gusta el pan dulce, o les gusta más, el budín inglés, a mi esposo, le gusta más, el budín inglés, ¿saben por qué, no me gusta tanto, el budín inglés? porque el budín inglés, a pesar de que me queda bien, este, y que es como, prácticamente, es como una torta, más enmantecada, con sus, con sus, este, frutos secos, o, lo que quieramos ponerle, ¿no? o chispitas de chocolate, o lo que quiéramos, esos son, más mantecosos, sin embargo, el pan dulce, es más, no es tan mantecoso, y entonces, porque lleva menos cantidad, de manteca, lo que sea, ahora que estoy hablando de eso, tengo que conseguir, agua de asar, porque parece que no, pero el pan dulce, que tiene agua de asar, queda, riquísimo, y húmedo, y se siente ese gustito, por más que le pongamos, ralladura de naranja, por más que le pongamos, vainilla, pero lleva, eso, ese le da el toquecito, que queda como húmedo, y con esa aromita, a pan dulce, así que cuando lo haga, que va a ser, no sé cuándo, pero en cualquier momento, capaz que la otra semana, que viene, este, entonces, le voy a mostrar, a ver, como me sale amigas, y si me queda bien, ya les queda la receta, para ustedes, saben que Mari, hace su receta, a mi manera, porque yo soy así, no sé, por qué tengo esa mala costumbre, porque digo, por algo, los cheses, tienen todas las recetas, y tanto de esto, tanto del otro, tanto del otro, pero a mí, soy cabeza dura amigas, hago como, como me parece a mí, es una cosa, soy muy rebelde yo, soy rebelde, me acuerdo, mi padre siempre dijo, que yo era rebelde, y yo, no me daba ni cuenta, pero, se ve que sí, se ve que tenía razón, mi padre, bueno, todo lo que me dijo, mi padre tenía razón, este, mire, me salí con esto, pero vieron, como soy yo, que les cuento todo, y que, o sea, me encanta conversar con ustedes, se los hago más cortito, porque así, ustedes lo miran, de principio al fin, y no se hace largo, yo, que les puedo decir, que las quiero mucho, que quiero llegar a los 4 mil seguidores, que ya falta menos, pero falta, hay que hacer un empujón, amigas, compartan los videos, y pasa por primera vez por acá, yo soy Mari, y te cuento, que tengo el Instagram, que se llama igual, y después tengo Facebook, que se llama Marisabel Díaz, ahora, yo quiero que me sigas por YouTube, porque yo trabajo para YouTube, entonces me sirve que, me sigas en YouTube, así que, te pido, si te gusta el contenido, obviamente, si te gusta, porque si no te gusta, no te vas a suscribir, para que YouTube te, te mande, una, notificación, como cuando yo hago algún videíto, y tú lo ves cuando quieras, eso es, que te puedes ver cuando quieras, y con esto, las despido, besote grande, seamos, agradecidas, positivas, y muy felices, y nos vemos en un próximo video, que va a ser de congelados, bye bye, yuuu, nos vemos,